Pues no, definitivamente Takedown no viene en el reglamento. Aunque no lo creas, conducir un coche no tiene nada que ver con los videojuegos. En la mayoría de estos se trata simplemente de acelerar o derrapar, pero la vida real hace mucho más complejo operar con estas máquinas. Para empezar, en Europa lo habitual es ver coches de transmisión manual. Es decir, que tendremos que saber utilizar ese tercer pedal que no aparece en la mayoría de recreativas, el embrague. Es cierto que en el viejo continente existen algunos coches de marcha automática, pero no suele ser lo habitual. Y además, ninguno de estos conduce marcha atrás simplemente pulsando el freno. Para poder entrar al coche necesitaremos la llave. Las puertas no suelen estar abiertas ni los cristales rotos se suelen regenerar solos. Si tenemos una pequeña abolladura nos costará bastante dinero repararlo y no hablemos de averías más graves. Uno no roba un coche simplemente sentándose en el asiento del conductor. Y si nos tiramos de un pequeño desnivel partiremos sin duda el eje de la rueda si no es que partimos el chasis del coche por la mitad. Para poder conducir un coche necesitaremos además un permiso especial del estado, el carnet de conducir. Poder sacarse uno requiere aprenderse una gran garantía de normativas y además pasar por una serie de prácticas y exámenes. Porque no, 250 km hora no es la velocidad permitida en ciudad. Ni en autopista, ni en ningún otro lugar. Conducir nos proporciona una libertad inmensa pero eso no está exento de sus riesgos. El buen conductor no es solo aquel que tiene pericia al volante sino también el que es responsable de sus actos y el que antepone la seguridad ante la temeridad. Gracias. 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 Gracias.